Introducción En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Todos los elogios son para Allah. Le alabamos, buscamos su ayuda, su perdón y buscamos el refugio del mal de nosotros mismos y de nuestras acciones. Quien quiera que Allah guíe, nadie puede desviarlo. Y quien Allah lleve por mal camino, nadie puede guiarlo. Doy testimonio de que nadie debe ser adorado excepto Allah, quien no tiene compañeros. Y doy testimonio de que Muhammad es su sirviente y mensajero. Oh ustedes que han creído, tengan miedo de Allah, como debería ser temido, y no mueran excepto como musulmanes en sumisión a él. Al-Imaram, versículo 102. Oh humanos, temed a vuestro Señor, quien os ha creado a partir de un solo ser, del que creó a su esposa e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Temed a Allah, en cuyo nombre os reclamáis vuestros derechos, y respetad los lazos de parentesco, por cierto que Allah os observa. Al-Nisab, versículo 1. Oh ustedes que han creído, teman a Allah y digan palabras de justicia apropiada. Al-Ahzab, versículo 70. Él enmendará por ti tus obras, y te perdonará tus pecados. Y quien obedece a Allah y a su mensajero, ciertamente ha alcanzado un gran logro. Al-Ahzab, versículo 71. Estas pocas páginas son necesarias para quien tenga el más mínimo deseo de aprender sobre su profeta, que la paz sea con él, su biografía y su guía. Ibn al-Qayyim, que Allah tenga misericordia de él, dijo, Si la felicidad del adorador, en esta vida y en la próxima, está conectada con la guía del profeta, que la paz sea con él, entonces es una obligación para todo aquel que busque consejo, y quiera para sí mismo la salvación y la felicidad, el conocer su guía, biografía y vida, lo cual le sacará de la ignorancia y será considerado uno entre sus seguidores y partidarios. Respecto a esta guía, las personas se dividen entre quienes saben poco, mucho o nada. La generosidad de recibirla pertenece a Allah, quien se la otorga a quien quiere, y Allah es poseedor de la mayor generosidad. Le pido a Allah que me conceda, y nos conceda a todos, amor por el profeta, que la paz sea con él, la obediencia de sus órdenes y el alejarnos de lo que nos ha prohibido. Oh Allah, envía bendiciones sobre Muhammad y sobre los seguidores de Muhammad, tal como enviaste bendiciones sobre Ibrahim y sobre los seguidores de Ibrahim. En verdad, estás lleno de alabanza y majestad. Oh Allah, envía bendiciones a Muhammad y a la familia de Muhammad, así como enviaste bendiciones a Abraham y a la familia de Abraham. En verdad, estás lleno de alabanza y majestad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!